¡Suscríbete al canal! Y que le está molando y que por favor que no la deje porque le sirve de ayuda Entonces aquí estoy chavales, voy a seguir, me ha animado a seguir la serie de Elden Ring Ya sabéis que yo ya me lo pasé, le di cuatro vueltas al juego, le he sacado todos los logros, etc Entonces aquí estoy, ha habido cambios, aquí estamos, empezando por este NPC que hay aquí Que le han metido misiones, hay más NPCs por ahí con misiones y demás Pero este en concreto ahora, antiguamente no hacía nada y ahora al hablar con él, este NPC ¿Vale? Pues tiene objetos a la venta, ¿vale? Y más tiene una historia que seguir ahora, ¿vale? Ahora tiene una historia, no sé cómo es porque no... Pero bueno, ya lo iremos encontrando a lo largo de nuestra aventura, supongo Y aquí tiene cositas a la venta, ¿vale? Ya veis, tiene, pues mira, los caestus y tiene cositas por aquí ¿Vale? Esto en primer lugar, ya sabéis que nos habíamos cargado aquí al Godric Entonces tenemos que continuar a Liurnia, que sería por esa puerta de ahí Pero antes de ello, que he estado grabando pero se me ha crasheado el PC Se ha quedado todo congelado y se me ha ido la grabación a tomar por saco Cuando ya llevaba un cachito grabando Y tenemos que venir a esta hoguerita de aquí, a la gracia esta de puente de la torre de Necrolimbo ¿Vale? Nos vamos a venir aquí Voy a saltar a los enemigos porque ya me los cargué y tal Yo me los cargué cuando grabé, pero se me fue, ya os digo, la grabación se me fue al carajo, ¿vale? Entonces los vamos a saltar porque ya cogí el objeto y todo lo que hay que coger aquí ¿Vale? La puerta esa y todo el pescado ¿Vale? Tenéis que llegar aquí y llegar hasta el final, ¿vale? Podéis esquivar a los enemigos o enfrentaros a ellos Yo me los cargué, ¿vale? Son fáciles de matar, son tres gigantes Dos cuerpo a cuerpo y uno que es con arco Si queréis matarlos fácil, cogéis a estos dos y los acercáis el uno al otro Y el uno al otro se hacen daño, ¿vale? Y se pegan, los toláis A ver si queréis, pues mirad, le metemos aquí una de estas Cuidadito, cuidadito A ver, amigo Para acá Voy a atacar ahora por hablar Ahora por hablar me dan para el pelo ¿Veis? El uno al otro se pegan ahí Pero bueno, podemos pasar de ellos Vamos a venir para acá, nos podemos cubrir con esto para que no nos pegue el arquero este Dejamos que tira la flecha Y podemos venir, este muere facilito porque es el que menos vida tiene Al ser el arquero Vamos, tira Vale, pues listo Seguimos Si os queréis cargar a los otros osos lo podéis intentar cargar Y si no, pues venís a esto de aquí Y le dais a examinar, ¿vale? Voy a hacer este recorrido rápido porque ya lo he hecho Tienesos con toda la calma explicándolo porque después hay que volver otra vez al círculo Y hablar con varios NPCs allí Con uno en concreto Vale, venís por aquí Y llegamos a esta torre, ¿vale? Esta torre ahora está arriba porque yo ya lo hice ¿Vale? El ascensor estará abajo Aquí encontraremos nuestra primera runa Al haber matado a Godric, como podéis ver ahí arriba a la izquierda Tengo una marca, ¿verdad? Y esa marca la conseguimos aquí ¿Vale? Una vez que nos cargamos ahí a Godric Tenemos que hacer este recorrido y conseguiremos nuestra primera runa Que con esto, esta runa en concreto Nos da un beneficio que nos aumenta todos los atributos un poquito ¿Vale? Vale, aquí estamos Activamos esta gracia de aquí Yo ya la tengo activada Seguimos subiendo Y una vez que lleguemos arriba Pues tenemos la runa delante de nuestra cara Prácticamente aquí, ¿vale? Entre estos dedos que hay aquí Estos dos dedos Pues aquí, ¿veis? Donde está ese fantasmita Aquí está la runa ¿Vale? La cogemos Y para equipárnosla tenemos que ir a una gracia Nos sentamos en una gracia ¿Vale? Ya si queréis desde aquí Nos vamos a teletransportar A la mesa de la gracia perdida ¿Vale? Porque aquí si os acordáis Hubo un NPC En series anteriores En episodios anteriores Había un NPC que nosotros hemos liberado ¿Verdad? Hablamos con ella Y salvamos una de sus almas O algo así Ya no me acuerdo muy bien Pues la señorita Va a estar aquí apoyada En esta hoguera ¿Vale? Habláis con ella Hasta que se repita Una vez que se repite Venís aquí Y habláis con el herrero Y el herrero va a tener Una conversación que dice Algo sobre Roderica ¿Vale? Ahora ya no lo tiene Porque Están haciendo mi trabajo Como siempre Venga veamos esas armas ¿Vale? Acerca de la oración Bueno Esto es porque estaba ahora rezando Aquí en vez de acerca de la oración Pondrá acerca de Roderica Le dais acerca de Roderica Y cuando ya no Hable más sobre ella Vais a hablar otra vez con ella Allí a la hoguera aquella ¿No? Así Hasta que se repita otra vez Habláis con ella Y luego volvéis a hablar con él ¿Vale? Y así Hasta que la señorita Desaparece Bueno desaparece Os sentáis en una gracia Y la señorita desaparece Y se viene aquí Que es esta Esta es Roderica ¿Vale? Aquí está Y esta chica Lo que va a hacer ahora ¿Veis? Roderica Afinadora de espíritus Pues como su nombre dice Nos va a potenciar Podemos subir Las Los espíritus estos ¿Vale? Las cenizas ¿Vale? Ahí está chavales Para usar eso Ya sabéis que tenéis que tener La campanita ¿No? Para poder usar Las Las cenizas estas Necesitáis tener Una campana encima Que si habéis seguido la guía Sabéis que la conseguimos Hablando con Un NPC ¿Vale? Y nada Dicho esto Pues ya estaría Aquí creo que no hay nadie más Con quien hablar Podéis hablar Siempre que vengáis aquí Intentar hablar con todo el mundo Pero creo que no Ya no De momento Todavía no hay ninguna conversación nueva Salvo este Señorito que está aquí A ver Vaya Es una ocasión Excepcional No recuerdo la última vez Que un nuevo sin luz Llegó hasta la mesa redonda Muy bien Como tu superior Te doy la bienvenida Aquí estás Estarás a salvo Puedes bajar La guardia Permíteme un consejo Como superior tuyo que soy Eres Un simple visitante De la mesa redonda Nada más Un invitado Que aún debe ganarse El sustento Recuerda tu lugar Recién llegado No hay más que decir Siéntate Siéntate como en casa ¿Vale? Ella no nos dice nada más Y ahora aquí Pues ha abierto esta puerta también ¿Veis? Aquí están Dos deditos Brutal Y tenemos aquí a esta señorita ¿Vale? Con la cual hablamos con ella Eres ese nuevo sin luz Lo has hecho bien Soy Enia La lectora de dedos Interpreta las palabras de los dedos Emisario de la voluntad mayor Mira los dedos Tiemblan para recibirte Portador de esquirlas Deja que te inunde su sabiduría Gran círculo de Elden Origen de la orden dorada Pilar de todas las tierras Aquel que bendice a todo ser vivo Fuente de todo gozo Hasta que fue destruido La trágica corrupción de la orden Ha cobrado su precio La vida yace en ruinas En todo el reino Ha quedado hecha trizas La maldición y la miseria Se extienden sin tregua Pero la voluntad mayor No ha abandonado el reino Ni la vida que habita en él Es por ello que los sin luz Son guiados por la gracia Y llamados a actuar Busca otro de ese tipo Para convertirte en el señor del círculo Y restaurar la orden dorada Que las palabras de los dedos te guíen Vale, si volvemos a hablar con ella Bien, bien, bien Ya veo Parece que un recuerdo de oro Obra en tu poder Al parecer los semidioses Y hasta los más grandes campeones Son carcomidos por el árbol aureo Hasta convertirse en meros recuerdos Poseen un gran valor Estos recuerdos siguen albergando El poder de tus antiguos dueños Y si deseas dominar este mismo poder Pues te prestaré la fuerza de los dedos Anda, no rechaces mi oferta Los dedos nos ofrecen Enseñanzas a todos Y tú sin luz Has venido a por ellas No es cierto ¿Vale? Pues ahora Si damos aquí A recibir el poder del recuerdo ¿Vale? Tenemos aquí El recuerdo de Godric Que nos lo hemos cargado ¿Vale? Y nos da su recuerdo Con ese recuerdo Podemos hacer dos cosas O un hacha O un guantelete De injertado Que es un puño de dragón Del cual podremos echar Diferentes magias ¿No? Lo que pasa es que esto nos pide Veinte de fuerza Y dieciséis de fe Y el hacha Treinta y cuatro de fuerza Y veintidós de destreza ¿Vale? Estos los podéis canjear cuando queráis No es necesario hacerlo ahora ¿Vale? Eso lo tenéis ahí para siempre ¿Vale? Y acerca de las grandes runas ¿Vale? Las grandes runas Son los Son la materia de los semidioses Los hijos de la De la diosa La reina Amárica La que actúa como recipiente Del círculo de él Corrompidos por la fuerza de sus runas Sus hijos combatieron Pero ninguno llegó Al señor Al señor del círculo Y así fue como la gracia llegó a tu especie Sin luz Escucha Los dedos hablan Hace tiempo que la voluntad mayor renunció a los semidioses Sin luz No muestres compasión Acaba con ellos Quítales todo lo que tengan En efecto Pero recuerda una cosa Los semidioses son todos descendientes directos de la reina Amárica Godric el injertado no era más que un pariente lejano El más enano de su prole Con una sangre divina dolorosamente diluida Vale Pues ahí está Aquí vendremos a hablar con esta señorita Cada vez que queramos canjear Una de las almas de los bosses Por un arma Esto es como todos los souls Ya sabéis Y nada más Esto es simplemente Este nos vende Ya sabéis Magias para los clérigos Este también vende alguna Aquí tenemos un maestro Que nos vende magias Para los magos Este de aquí Del cual hablamos con él Y nos cuenta un poquito la historia De lo que hemos podido ver abajo Acerca del cadáver de Velo Tormentoso Si os acordáis El calamar ese gigante que vimos allí Vale Y nos comenta un poco la historia Sobre que él En un tiempo Había Se había encontrado con eso No sé qué rollo Había leído sobre Leído mucho sobre él Y que tenga cuidado De no despertar a ese cadáver No sé qué Vale Eso pues Lo leéis vosotros con calma Le echáis un vistacito Vale a la historia He derrotado a Godric Le vamos a decir Ah Derrotaste a Godric Te has hecho con una gran runa Parece que ambos hemos conseguido Lo que buscábamos en Velo Tormentoso Bien hecho Vamos cógelo Es para celebrar la ocasión Y me da El estoque de Roger Más ocho Como habrás adivinado Sigo sin poder moverme Adiós a mis días de lucha No hace falta que seas amable conmigo Ya no valgo para eso Vale Acerca de D Anda Si que has conocido a D Conozco a D desde hace mucho tiempo Llegamos a viajar juntos Durante un tiempo Puesto que nos unía A nuestra exploración De la muerte Nuestros caminos No obstante Acabaron separándose Y nunca hemos vuelto a cruzar Aunque tampoco es tan insuual Que dos amigos acaben así Que ha encontrado la marca de 100 pies Y que lo encuentre y lo use No es malvado por naturaleza Quizá podamos forjar una alianza Si pudieran hablar con esas personas Cara a cara Y si fuera como tú Mucho mejor Bueno Ya no nos dice nada más Sobre D Y ahora tenemos aquí Esto que no sé si Aquí ya no podemos saltar Esto ya lo hicimos Y nos cargamos el de allá abajo Al invasor Este es de Este que está aquí ¿Qué puedo hacer por ti? Acerca de Roger ¿Conoces a un hombre llamado Roger? Ya sabes Este tipo lamentable Que se oculta en el balcón En el pasado Era tan diestro con la espada Como con la hechicería Que no te engañes Su aspecto simple Era más sabio De lo que correspondía A su edad Valiente y lúcido Pero ya no Ahora lo ves Devastado por las espinas Murmurando Y divagando Como si ya estuviera Medio muerto No puedo soportar verlo Aprende bien la lección Amigo mío Así es como se termina Cuando se seducen Quienes viven en la muerte Cuando se mancilla la gracia Las personas se pudren Se rompen ¿Vale? Y listo Ya nos dice nada más Este que nos dice Si te encuentras Con una joven llamada Lania No dudes en En contratar conmigo Supongo Me ha acompañado Desde mi infancia Ya he perdido la cuenta De las veces Que he tenido que ir A buscar La verdad es que Su actitud resulta Bastante infantil Vale Ya no sé si hablar Con esta señorita de aquí No creo que nos diga nada O vamos a intentarlo A ver Estoy encantada De volver a verte ¿Quieres que te abrace Una vez más? Abraza, abraza Esta hay que venir A menudo a abrazarla Porque nos da conversaciones Y nos tiene que dar Un objeto en particular A ver si nos dice algo Si no nos dice nada No Percibo tu intensa calidez Ah, sí ¿Tienes información? Mirad Ahí está Chavales ¿Tienes información? Querido mío ¿Has oído hablar De los a ojos De puñal negro? A mi querido Roger Le encanta hablar Sobre ellos En nuestros encuentros Y sobre el antiguo Con plot para acabar Con el primero De los semidioses Los cuchillos negros Empuñados por las asesinas Que cometieron el crimen Junto con los a ojos Que crearon Ocultan de alguna forma La verdad De dicha conspiración Estos temas Me vienen un poco grandes Pero Roger Echa a llorar Cuando habla de ellos Acerca de los a ojos De puñal negro Lo cierto es que Alguien más Ya me había hablado Sobre los a ojos De puñal negro Que tanto fascinan A Roger Mira Pista sobre el a ojo De puñal Ahí nos dan Un papelito Del primer A ojo Que tenemos que encontrar No sería correcto Darle esto Atrapado como está En la mesa redonda Quizá tú puedas Darle algún uso Has encontrado Un mapa sencillo Consulta el inventario Vale Esa cueva Si no me equivoco Está Bueno No tenemos la zona desbloqueada Pero está En esta zona de aquí ¿Dónde vamos a ir ahora? A Liurnia Chévere Y ya estaría No sé si volverá Vamos a hablar con ella Estoy encantado de volver a verte Que sí que sí Abrazarla otra vez Vale Ya sabéis Por si las moscas A ver si tiene algo más que decirnos Imagino que no Hasta que le entreguemos el a ojo Habrá que encontrar el a ojo Este primero Nada Se repite Vale lo mismo Cerca del a ojo Tal, tal, tal La verdad Dicho Conspiración Toda, tal, tal Vale Vale Para quitarnos la maldición Que nos pone Ya sabéis Tenemos que venir aquí a inventario Y utilizar este objeto Vamos Vale Venimos aquí a inventario Y usamos este objeto La bendición Que ella misma nos da Y nos quitamos la maldición Que nos mete Porque si no Nos ha quitado vida La tía Con la coña Vale Eso por un lado Ya hemos hablado con todo el mundo Y Cómo utilizar la runa Que tenemos arriba a la izquierda Os preguntaréis Pues eso se utiliza Usando un objeto Que tenemos por aquí Un arco runico Que se llama Que no tenemos ninguno En el inventario Yo no tengo ninguno todavía Pero esta señorita No los vende De todas maneras Los encontramos por el mundo Vale Pero es este objeto Que tenéis aquí El primero Arco runico Con esto Al consumirlo Nos activará el poder De la runa Y nos aumentará Los atributos Que es lo que La runa Lo que nos hace Es que nos aumenta Los atributos Vale Y ahora se ha abierto Esta puertecita De aquí ¿Dónde está el colega? Se ha abierto la puerta Y debería estar aquí El otro colega Cuidado Cuidado Pues para ello Podemos hacer una cosa Es allí todavía Sentarnos Descansar Para que desaparezcan Los NPCs Ahí está Y ahora Aquí dentro Esto es un poco coñazo Enseñároslo Pero bueno Así pues por lo menos Vais sabiendo Lo que tenéis que hacer ¿Vale? Aquí está El otro chaval Y ahora aquí nos dice cosas El tío Has recibido la sabiduría De los dos dedos ¿Verdad? Entonces te doy la bienvenida Como verdadero miembro De la mesa redonda Soy Gideon Ovni Como si luz Que deseas postrarte Ante el círculo del Elden Y convertirte en el señor del círculo Acumulo conocimiento Para ser Omnistí Ahora perteneces A un selecto grupo De compañeros como tal Te pido que seas constante Ahora irás a buscar Más grandes runas ¿Verdad? Como aliado Déjame Déjame que Comparar contigo Cierta información Comparta contigo Cierta información Existen portadores De las esquirlas La mesa redonda Conoce la ubicación De cinco de ellas Incluido El que ya has derrotado Godric el Injertado Señor de velo tormentoso Que ya no lo cargamos El general Radán Que frenó a Malenia Y su putrefacción En las tierras salvajes De Caelit El protector Ricard Señor de la mansión Del volcán Del monte Gelb Helmir Morgoth El agraciado Monarca velado Y señor de la Deleindel Y Renala Reina de la luna llena Gobernante de la academia De Raya Lucario Esa es la siguiente Por la que vamos a ir A por Renala Seguirás buscando Grandes runas No es así ¿Vale? Y aquí podemos Pues depende por quién Queremos ir Nos va diciendo aquí Dónde está cada uno Más o menos Y nos va dando pistas Pero bueno Yo esto ya me lo conozco Entonces no os voy ahora Si lo queréis leer Pues vosotros con calma Le echáis un vistazo A toda la conversación Aquí tenemos a esta señorita también Vamos a hablar con ella Otra vez tú Ya imaginaba que recibirías Una invitación de la mesa redonda Nefelis Lux Nos conocimos en velo tormentoso Lo encontré en la zona De injertos de Godric Tú lo derrotaste Deberías quedártelo Dale un buen uso No pretendo que escarbar Entre cadáveres Se convierta en un Y ahí nos da Un amuleto De arsenal Y es Ah sí Has conocido a mi padre adoptivo Está en su estudio La sala que Enshah está custodiando Si aún no lo has hecho Te aconsejo que te Presentes Padre es el líder De la mesa redonda Seguro que Hablar con él Te resultará Provechos Es hora de que me vaya Te veré de nuevo guerrero Si así lo quieres El destino ¿Vale? Y ahí estaría Chavales Voy a estar Let's go ¿Este qué? ¿Me dices algo tú o no? Pues nada Vale, pues ahí estaría Chavales Creo que ya más o menos Ahora está todo listo ¿No? Pues vámonos Una vez que hemos hablado aquí Con todo el mundo Descansamos Y nos vamos Podemos hacer Lo de la gran runa Ya me la he equipado ¿Vale? Se equipan aquí Como podéis ver Grandes runas Os sentáis en una gracia Y donde pone grandes runas Os la podéis equipar ¿Vale? Vamos a ver En viales Añadir una recarga al vial Mejorar Asignar Añadir Usar tres semillas doradas Se ha añadido Una recarga Ahí tenemos otra recarguita al vial Y ahora tenemos Seis frascos de curación Y tres de mana Y nos vamos de aquí Para continuar nuestro camino Desde el último punto Que es de Godric el Injertado Donde nos cargamos a Godric Y let's go Chavales No tiene más Pues venga Let's go Tenemos que seguir Pues por ese caminito de ahí Abrir la puerta Venga Hola Ahora tenemos que ir por aquí Por la izquierda Vámonos Vale Cuidadito por aquí Que hay enemigos De hecho tenemos que tirarlos por aquí Aquí tenemos un fantasmita Y tenemos Uva Shabriri Esta Uva Shabriri Vais a ver para qué es Es para dársela a una señorita En la cual hay que darle varias cosas Vamos a ver Hablar Doncella Querida doncella ¿Dónde estás? Acepta mis uvas Por favor ¿Vale? Ya el fantasma este nos dice Que le tenemos que dar las uvas A una doncella ¿No? Pues venga Vamos a encender nuestro farolillo Y ahora Por aquí A la izquierda Y a la derecha Aquí a la izquierda Tenemos a la señorita esta Esta señorita que está aquí Es la que le tenemos que dar las uvas Shabriri Esta señorita está ciega ¿Vale? Ahí está Hablar Hola ¿Hay alguien ahí? Me llamo Jeta Y viajo en busca de la luz distante Si me permites el atrevimiento ¿Podrías compartir contigo alguna de tus uvas Shabriri? Resulta que tengo problemas de vista desde que nací No sé dónde debería dirigirme ahora Pero cuando como una de estas uvas Logro deslumbrar una luz distante en el fondo de mis ojos Me guiará hacia mi verdadero deber como doncella del dedo Entregar uvas a Shabriri Vamos para ti Muchísimas gracias Ya vuelvo a deslumbrar esta distante Ha sido muy amable Que los dedos te bendigan Y nos da un gesto ¿Vale? Vamos a volver a hablar con ella Ya sabéis por si las cosas Y ya está Encendemos esta gracia de aquí Descansamos En esta gracia Y mirad quien nos aparece aquí ¿Vale? Qué máquina Me alegro de verte Mi amo ¿Te acuerdas de mí? Soy Vok El semi-humano Me ayudaste y recuperaste mi aguja de costura Mi amo Te lo ruego Permíteme que te ofrezca mis servicios como costurero No puedo coserte nada nuevo Pero estaré encantado de remendar tus prendas ¿Vale? No me digas Amo Me preguntaba ¿Alguna vez te arreglas la ropa tú mismo? Yo podría Bueno, podría encargarme de esta tarea Siempre que sea posible Si estás de acuerdo Al fin y al cabo Soy tu costurero particular ¿Vale? Pues este tío ahora nos puede modificar las ropas ¿Vale? Yo no le doy mucha utilidad a esto La verdad Sinceramente ¿Vale? Y ahí estaría Estos son los dos personajes que nos encontramos Pues por aquí Ahora vamos a coger Y lo suyo sería primero Antes de nada Venir aquí ¿Vale? Y activar el mapa Para destapar la zona Pero bueno Vamos a venir por aquí Vamos a llamar al caballito Y vamos a pasar de todo el mundo Y luego exploraremos tranquilamente Toda esta zona Ya sabéis Lo primero es el mapa Se pone por aquí una marquita Venimos por aquí abajo Mejor ¿Vale? No nos vamos a parar a matar a nadie Primero destapar el mapa Y luego ya volvemos a la hoguera del principio Y vamos limpiando con calma ¿Vale? Esto podemos pasar de todo el mundo A mí me interesa primero desbloquear el mapa Y luego ya Aquí tenemos otra gracia Si la queréis activar Pues la desactiváis Nos sentamos Para recuperar los frascos Y aquí tenemos un mercader ¿Vale? Venimos, hablamos con él Para que se quede marcado en el mapa Aquí lo tenemos Hablar Comprar Y nos vende pues más cositas Piedras de forja Si queremos seguir subiendo nuestro arma ¿Vale? Esto antiguamente no vendían tantas piedras Esto lo han hecho porque había gente A lo mejor que se quedaba un poquito atascada ¿Vale? Esto estaría bien ir comprando los manuales Y todo esto Para ir haciendo cosas ¿Vale? Siempre que sobre dinerillo Pues ir pillándole estos manuales Que vienen muy bien Vamos a venir por aquí Que vamos a ir a activar Esto de aquí Que es lo que nos interesa Siempre y cuando Pues no me metan aquí Una tunda Voy a quitar un huevo No, mira Vale Veamos el mapita Y ya tenemos esta zona Destapada de Liurnia ¿Vale? Que es la que vamos a explorar No hasta aquí arriba Vamos a explorar más o menos A partir de aquí para abajo ¿Vale? Lo que es toda esta zona de aquí La vamos a explorar ¿Vale? Con calmita Así que una vez que tenemos el mapita Regresamos a la primera hoguera A esta de aquí ¿No? A esta Porque podríamos ir ya por aquí A explorar esto de aquí Por abajo en verdad No hace falta ya que Bueno, sí Vamos a regresar aquí Y lo hacemos todo bien ¿Vale? Pues venga Una vez que estamos aquí Chavales Llevamos a nuestro corcelito Let's go Y lo primero aquí a la izquierda Que tendremos pues una semillita O una lágrima Y tenemos a este NPC aquí Del cual vamos a hablar con él Es un sin luz, ¿verdad? En ese caso tienes alguna runa de sobra Te lo creas o no Estudié hechicería de piedras Refulgentes en la Academia de Raya Lucaria A cambio de un pequeño donativo Podría compartir mis conocimientos Donar 10 runas Eres una bendición Vaya que sí Eres un auténtico santo Me llamo Tops Si te interesa Puedo enseñarte hechizos Como te prometí Eso sí Tenga en cuenta que ninguno de ellos Es especialmente bueno ¿Vale? Aquí nos vende pues algún hechizo Y le vamos a dar a hablar ¿Vale? Te pido disculpas Me temo que mis Mis exiguos hechizos No son suficientes Para agradarnos aquí Puedo decir lo que sé De este lugar Seguro que esto Te es útil ¿Has visto ese Esa hercúlea estructura? Es la Academia de Raya Lucaria Donde estudiamos Hechicería de piedras Refulgentes Sin embargo Sus puertas llevan Ya bastante tiempo Cerradas Tras declarar Que no iban a Interferir En la devastación La Academia lanzó Sellos de Sepulsión En la De repulsión En las puertas Este Que lleva a la capital Como habrás adivinado Los sellos Aún están Activos Por lo que es imposible Entrar a la Academia Sin una llave De piedra Refulgente Por eso estoy aquí Atrapado Un hechicero Novato Con apenas Posibilidades De conseguir Una llave Cuando activaron Los sellos Yo acababa De salir Y ahora me han Alejado De mi lugar De aprendizaje Vale Acerca de Selen Eres aprendiz De Selen Selen es la Vaya Eso es Selen Era muy conocida La hechicera Más prometedora De la historia De la Academia Ahora os digo Quien es Selen La seguía En aquella época Pero puede Que hubiera Todo un océano Entre nosotros Pero Selen Fue expulsada De la Academia Se le acusó De un trato Inconcebible A ciertos hechiceros Y se le empezó A llamar La bruja tallada Aún no me creo Las acusaciones La ilustre Selen Nunca haría Tales cosas Vale Selen Es la chavala Esta que nos encontramos En una mazmorra La maga La hechicera Esta que nos encontramos En una mazmorra Al principio del juego Que estaba En una especie De cárcel Esa es Selen Vale Acerca de la llave De piedra refulgente Vamos a decirle esto ¿Por qué no intentas Conseguir una llave De piedra refulgente? Nos dice aquí el colega Sin ella No podrás acceder A la Academia Y por tanto Tampoco llegarás A la capital de árbol Vale Si consigues una llave De piedra refulgente Más Quizás Cuando hayas Atado todos tus cabos sueltos Y te aseguro Que soy una persona Muy paciente ¿Te plantearías Dármela a mí? Lo sé Soy una piedra roma No tengo talento Alguno para la hechicería Aún así Mi lugar está En la Academia ¿Vale? Cerca de la Otra vez Cuando consigas Una llave de piedra Refulgente Sin ella no puedes Ya se repite ¿Vale? Pues ya está Tenemos que encontrar La piedra La llave La llave Piedra refulgente De todas maneras Este tío nos debería De dar El plano De donde está Si no me equivoco Me ha dado el plano Desgraciado Bueno yo sé Donde está Pero Creo Que debería De dar Un mapa Venga Sigamos nuestro camino Let's go Podemos ir por aquí arriba Pillar cuatro fetillos Que hayan por aquí Si queremos Pillamos esto rápido Un pergamino De la Academia Lo pillamos Esto está bien Que son magias nuevas Pasamos de esta peña Y venimos por aquí abajo Va para ti Pilla el slow Toma Brutal Es brutal El ataque este Hola amigo Mira yo también tengo Brutal Pillamos los objetos Que hay por aquí Manual de artesano De las piedras Refulgentes Vale Hola amigo Pilla Vamos Bien Otro objeto Otro objeto Por aquí Mariposa en llamas Vale chavales Y nada más Nada más Vámonos Vámonos Hostias Cuidado que hay un colega Tú Ustedes sabéis que Os podéis agachar Hostia yo no me acuerdo Ni como se agachaba Uno Cierto Cierra Mira todo Pronto Vamos a reponernos Vale Venimos aquí Nos sentamos Hola amiguetes Pues venga He marcado aquí en el mapa Varias ubicaciones Que más o menos Que vamos a ir Porque aquí hay una cueva Aquí tenemos Otra cueva Aquí Es el Donde yo quería ir antes Que hay un arma Vale Y aquí hay un par de NPCs Con los que tenemos que hablar Vale He marcado así estos puntitos Para tener más o menos Lo que vamos a hacer Entonces creo que puedo subir un nivel Vamos a gastar las almitas Antes de nada Por si las moscas Siempre gastaros Subiros niveles Y vamos allá Subirme destreza Vigor Mente Aguante No sé si irme subiendo ya Destreza Un poquito Vamos a ir subiendo destreza Para hacer pues todo el daño máximo posible Yo soy un jugador de melee Tema de magia Si esto pues no me De momento no me No me gustan demasiado Están bien Que los magos meten un montón Pero yo soy de melee Chavales Me gusta ir a melee Vale venga Venimos por aquí Si queréis explorar un poquito Libremente exploráis Cogiendo hierbas O lo que queráis Vale Voy a intentar ir al grano Lo más importante que hay en la zona Vamos allá Hola Venimos por aquí detrás Justo donde están Esas medusitas Que hay aquí Cuidado con el calamar este Que mete que no veas ¿Qué haces ahí arriba tú? ¿Qué haces? Eso es lo que nos mola Que mirad Mirad donde se ha quedado No lo puedo dar bien Maldito calamar Puto calamar ¿Por qué se ha quedado ahí arriba? Todo bugueado Bastísimo loco Brutal eh Venga Venga Fiera Has quedado ahí todo bugueado Desgraciado Vale Nos curamos Vamos a por las medusitas Las medusas estas mueren con nada Fuera Y aquí tenemos una cueva Por donde están estas medusas Vale Aquí está Vamos a acender el farolillo Ahora tenemos el farolito Y podemos ver tonais Y let's go Vale Y nos vamos a asentar Cueva de agua ponzoñosa Vale Y vamos a dejar por aquí El episodio Este episodio ha sido un poco más explicativo Para yo poner mal día Porque ya sabéis Hay que pararse a veces a hablar con NPCs Y para no perder detalle Pues prefiero enseñaroslo Aunque sea todo un episodio De lo que hay que hacer paso a paso Pues hoy ha sido un poco hablar Sobre los NPCs Que tenemos que hablar Después de matar a Godric Y ponerme un poco al día Vale Así aparte yo me hacía un poquito Con los controles Que llevo ya Un par de meses sin jugar Un par de meses por lo menos Sin jugar a Elden Ring Entonces pues Ponerme un poquito al día Vale Pues vamos a quedarnos por aquí En esta cueva Y seguiremos explorando En el próximo episodio Vale amiguetes Así que nada Me voy a sentar aquí Activar la gracia Y vamos a ir dejando este episodio Por aquí Vale amigos Ya sabéis Si os está molando Pues la guía La serie No dejéis de apoyarla Con vuestro grandísimo like Suscribiros Si no lo estáis Para más contenido De Elden Ring Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego I gave you my heart ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!